La Policía Nacional, atendiendo el llamado de la comunidad del sector de Santa Clara, logró la captura de tres personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego. La captura de tres personas por porte ilegal de armas. Estas personas se encontraron consumiendo vías embragantes en este barrio. Inmediatamente fuimos alertados por la misma ciudadanía, donde llegamos e hicimos el respectivo control, encontrando a estas personas con este tipo de armamento sin documentos, inmediatamente puestos a disposición de autoridad competente. Eran unos revólveres, son armas de fuego convencionales, no son armas de fabricación casera o no convencional, fueron armas directamente de uso de las fuerzas militares. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización. Entre tanto, espera que la comunidad siga alertando a las autoridades ante cualquier situación extraña que se registre.